En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de Dios Padre y de Jesucristo sondeado, Hijo de María, esté con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Mateo. Se acercaron a Jesús algunos fariseos y para ponerlo a prueba le dijeron, ¿Es lícito al hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Él respondió, ¿No han leído ustedes que el Creador desde el principio los hizo varón y mujer y que dijo, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer y los dos serán sino una sola carne? De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Que el hombre no separe lo que Dios ha unido. Le replicaron, ¿Entonces por qué Moisés prescribió entregar una declaración de divorcio cuando uno se separa? Él les dijo, Moisés les permitió divorciarse de su mujer debido a la dureza del corazón de ustedes, pero al principio no era así. Por lo tanto, yo les digo, el que se divorcia de su mujer, a no ser en caso de unión ilegal y se casa con otra, comete adulterio. Sus discípulos le dijeron, Si esta es la situación del hombre con respecto a su mujer, no conviene casarse. Y él les respondió, No todos entienden este lenguaje, sino sólo aquellos a quienes se les ha concedido. En efecto, algunos no se casan porque nacieron impotentes desde el seno de sus madres, otros porque fueron castrados por los hombres, y hay otros que decidieron no casarse a causa del reino de los cielos. El que pueda entender, que entienda. Invocamos este día viernes la intercesión de aquella que es madre por excelencia, madre de las familias, madre de la fidelidad, madre de la virginidad consagrada, para que nosotros podamos penetrar con el entendimiento y con la sabiduría de Dios, lo que significa la fidelidad conyugal y el regalo preven en la iglesia de la vida consagrada masculina y femenina. Hay personas que por amor al reino de los cielos deciden no casarse, como un anticipo de esa fidelidad perpetua, de esa fidelidad que tiene su modelo e inspiración en la persona del propio Dios, y que encontró en la humilde sielva a un atestigo como nadie coherente y fiel. Pidamos por la intucesión de María la Virgen, especialmente por la vida consagrada masculina y femenina, para que sigan siendo un signo anticipado de aquellos que no se casan, no por despreciar el matrimonio y la familia, sino para hacer de sus vidas una entrega absoluta que sea ya en este mundo anticipo de las realidades eternas. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que por la intercesión de María la Virgen fiel les bendiga el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!